Ahí tenemos a Rocky, andamos buscando los venados, ya están los malditos, porque no quiero que me digan que yo no les traigo las cosas reales, mira, ahí está, oh, son muchos Rocky, veníte para acá amor, sí, es un rebaño, acércate más, veníte conmigo, mira, te va a gustar, veníte, acércate más y los vas a ver más, esos son los primeros venados que estamos mirando, mira, va a ver, ahí tenemos a Rocky, hola, ahí está, mira, seguimos sudando, ¿cómo? Estas son las cosas que yo te pregunto, ¿vos crees que quedándote en las cuatro paredes te vas a dejar de disfrutar esto? ¿Ya viste la manada de venados que vimos? Iban como unos ocho, y aquí vamos, mira, caminando mamita, porque como que no hay un mañana, es que yo en las cuatro paredes no me iba a quedar, no, 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 yo tenía que vivir esto y ahora te voy a buscar los chompipes, porque hay un vergo de chompipes mamita, que te vas a dar gusto mirando aquel vergo de animales que hace guau, 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 ya voy, mira, encachimbada a buscar los chompipes, hijo de puta, porque yo no vine solo a tomarte la foto, no, es que eso lo hace cualquiera, esas fotos de puta están en Google, te las buscan y te las mandan como que son ellos, que puta, mira, ve, yo te vine a enseñar el momento, el aquí y el ahora, mira, vamos para allá, mira, porque vos sabés de que es lo prohibido, para que te den la mordida del cuche, venga, que el saca tal, hijo de puta, mira mamita, que hasta revenir, mira los ojitos, hasta los trabajos, que delicia, una cuarta debajo de la espalda, aquí debajo del cuello, no se te olvide, que tarde mamita, no hay ni una alma y solo andamos nosotros caminando, buscando los chompipes, y aquella que está allá, es la protagonista del día de mañana que voy a subir, hoy no la vine a subir, hoy no, hoy en la tarde no la quiero subir, porque para subir esa montaña puta son como tres horas, solo su la subida papita, ahora la bajada es otra historia, allá está el campamento, este verdecito y amarillo que está allá, es el campamento, nosotros nos estamos alejando más para poder grabarte mejor, es unas tomas épicas con el drone, mirá, que estamos a grabar ahorita, my lord, pero hoy está sorprendido, allá están los venados, mirá, yo buscando los malditos allá, mirá, en la montaña, y ahí están los malditos, acá el teléfono amor y grabamelo, tu teléfono va a ver más clarito y le haces zoom, mirá que chula, y como vos te vas a resistir a una cosa así, mirá que chulo, mirá, ahí andan entre medio los campamentos, ahí están, mirá que bonito, son esos dos que están ahí, ahí está, mirá, y ese amarillo, mirá, intenso, que te dice, quítate de ahí mamita, que es el protagonista del día de ahora, ese amarillo intenso, tengo a Rocky encantado con los poneditos, mirá, es una cosa preciosa, la verdad, si vos estás en las cuatro paredes papita, es porque así lo has decidido, porque afuera, mirá las cosas, las maravillas que puedes tener, mirá, chulada, chulada, ahí está, mirá, nosotros estamos de este otro lado, ahí está el campamento, y de aquel lado está la protagonista, la segunda protagonista, que el día de mañana te voy a estar a subir un video de ahí arriba.